3. El funeral de Constantino de Grecia marcó un antes y un después en la relación. El adiós a Constantino de Grecia fue un conclave de royals, pues los representantes de la realeza europea no quisieron dejar pasar la oportunidad de estar presentes en Atenas para demostrar sus condolencias a los deudos del último rey de los helenos. Como se podía esperar, todas las miradas estuvieron puestas en la familia real de España, especialmente, en el encuentro del rey Felipe y el rey Juan Carlos. El jefe de estado y el rey emérito desde hace tiempo no se demostraban afecto públicamente. De hecho, la última vez que se los pudo ver juntos fue en el funeral de la reina Isabel, el pasado 19 de septiembre, el cual tuvo lugar en la abadía de Westminster, Londres. Ahora, en la Catedral Metropolitana, pese al protocolo que los obligó a sentarse con una distancia considerable, padre e hijo pudieron intercambiar algunas palabras y ciertos gestos que no pasaron desapercibidos. El rey Felipe y el rey Juan Carlos se saludaron afectuosamente en Tatoi, la antigua finca real donde descansarán los restos mortales del hermano de la reina Sofía. De acuerdo a las imágenes expuestas por el canal de Grecia, Televisión Star, fue el soberano quien se acercó a su progenitor con una sonrisa, dos besos y un gran abrazo. Es de público conocimiento que el rey Juan Carlos no puede regresar a España debido a las restricciones y condiciones impuestas desde el Palacio de Moncloa. Tanto es así que fuentes oficiales aseguran que el presidente del gobierno de España no tiene pensado dar el brazo a torcer. Sánchez sigue enrocado que tiene que pedir perdón, dar explicaciones y embetar que se aloje en Zarzuela. Su hogar desde hace 60 años. No obstante, esta situación podría cambiar muy pronto. Según lo publicado por Monarquía Confidencial, el rey Felipe barajaría la posibilidad de mantener un diálogo con Pedro Sánchez para analizar la situación del rey Juan Carlos y que pueda instalarse en España durante el mes de febrero, el planteamiento de su majestad sería que la estancia temporal del rey emérito no sea en la Zarzuela, sino en otro alojamiento que se le pueda brindar, teniendo en cuenta su avanzada edad. Podría ser, en la casa de algún familiar directo, indirecto o bien de una persona conocida suya. Lo cierto es que, por el momento, aún no se tienen más datos de esta posible reunión, ni tampoco cuál será la resolución. Lo cierto es que, por el momento, aún no se tienen más datos de esta posible reunión, no se tienen más datos de esta posible reunión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.